El foro Villa García, Villa García Darusa se crea un poco por la necesidad de tener una parte de Villa García en Facebook, en la red social Facebook, y en parte porque las dos personas que lo creamos en su primer momento, César Negro y yo, nos gustaba Villa García, tenemos mucho material fotográfico recogido por internet y propio, y por la necesidad de que aparezca en la red social con la idea de vender la parte positiva de Villa García, del turismo, de que se conozca a nivel general de nuestras playas, de nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra parte comercial, y un poquito, pues eso, mezclar lo que es la parte antigua con la parte moderna, en la que, gracias hoy a todas las aportaciones, de que día a día, pues, grano a grano va aportando sus fotografías y haciendo un buen espacio en el que cada día va ganando adeptos. ¿Hay una parte positiva de Villa García? ¿Es posible? Hay una parte positiva de Villa García, siempre la hubo y siempre la habrá. Villa García, turísticamente, sí se sabe, pues, un poquito lo que es... Espera, corta esto. Chao, Víctor. Es que tenía que saludarlo porque si no... Ok, ya te vi, ya te vi. Ya tenemos un paraje increíble, o sea, tenemos dos montes espectaculares, tenemos lo que es la ciudad, que a mí me parece espectacular, y todo es positivo. ¿Hay cosas buenas y cosas malas? Pues sí, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero en este grupo estamos tratando de resaltar lo que es las cosas buenas. Las cosas malas las ve todo el mundo, pero de cara a los demás, si no resaltamos las cosas positivas, aquí los turistas dejan de venir. Hay otros ayuntamientos que están teniendo mucho más turismo que nosotros y yo creo que nuestro, nuestro ayuntamiento y nuestra ciudad, pues, tiene mucho, mucho que ofrecer. Cosas que no se conocen y que tenemos que mostrar. ¿Sitios para visitar? Pues mira, sitios para visitar. Yo creo que el Monte Siabre es digno para ver. Monte Lobeira, tenemos una vista impresionante de lo que es nuestra ciudad y toda la ría. Yo casi puedo decir a la gente de fuera que yo les informo y les digo que es una de las mejores vistas de Galicia. Lo tenemos ahí al lado, parece que no, que sí, que vemos que hay otras vistas mejores, pero yo creo que como la nuestra, ninguna vista. Vivimos un paraíso realmente. Tenemos sitios increíbles, tenemos puestas de sol increíbles aquí con la playa, tenemos un puerto que es una maravilla y que sigue creciendo. Tenemos las calles del centro que, aunque no son parte de una zona vieja, una zona vieja que prácticamente se perdió un poquito, pero que tenemos, que tiene su punto de encanto. Tenemos un gran paseo peatonal que va prácticamente desde el convento de Vista Alegre, que para mí es digno de ver, hasta lo que es la playa. Casi se puede hacer todo andando sin tener que pisar lo que es una carretera. Para mí, para mejorar, lógicamente creo que es la arena de la playa, Compostela. Creo que es fundamental para que el turista siga veniendo. Creo que es parte principal para que el turista se quede. La zona portuaria creo que necesita un cambio, por lo menos la que está más abandonada, creo que necesita un cambio importante. La tercera cosa es tener un turista de calidad, una excelencia turística, hacer las cosas bien. Creo que es súper importante que tengamos las cosas con calidad. No es poner un local y tirar para adelante y nada más. Es simplemente hacer las cosas bien, o sea, tener hoteles bien, tener locales bien, tener un poco de persimilidad, no para que incumplan las normas, pero sí que haya un consenso entre todos para tratar de que Villa García traiga. Acabas de acabar, esa es la porra que quería al final. Ya está, ya está, vale, perfecto, acoso nuevo.